Estamos en estudio con Cecilia Cernucci, ella representa a la ONG ZUM. Cecilia, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué es ZUM? Hola, buenas tardes. ZUM es una ONG, es un grupo de voluntarios. Nosotros lo que hacemos es recorrer las calles en busca de personas que duermen en la calle, además de otras actividades que se han ido sumando a lo largo del tiempo, que venimos hace cuatro años que estamos funcionando como grupo. Tenemos una sede en Libertador que trabaja también por gente en situación de calle y personas vulnerables que están con problemas de... Generalmente lo que hacemos es todo lo que es la contención. Entonces las personas, los abuelos abandonados, también visitamos los abuelos del hogar de Perico. O sea, hacemos varias obras que realmente lo que... El foco es acompañar a las personas que están más vulnerables, ¿no? ¿Qué días salen o salen de noche? ¿Cómo es el trabajo? Las recorridas, que es nuestra obra más activa, las realizamos los días martes y los días sábados. Los juntamos a las 21 horas en la esquina de la Plaza Belgrano, donde ya es tradicional que convocamos a los voluntarios y empezamos a recorrer las calles. Generalmente hacemos zonas que ya conocemos, donde los muchachos ya nos esperan. Muchachos les decimos a la gente de la calle porque en su mayoría son hombres y con quienes venimos trabajando hace mucho tiempo. Si bien el frío es un tiempo de emergencia y alerta para todas las ONG que trabajamos en esta problemática, realmente lo que nosotros hacemos es, más allá del plato de comida, el café, la sopa o el abrigo, es acompañarlos en un proceso bastante largo, donde lo que tratamos es de reinsertarlos a la sociedad y tratar de que recuperen, porque la mayoría tienen problemas de adicciones. ¿Ustedes han notado en los últimos tiempos que se ha incorporado gente joven, por ejemplo? Sí, sí. En este último tiempo hay un aumento. Nosotros cuando empezamos a trabajar, la población más importante era adulta, eran, sí, adultos la mayoría. Y en este último tiempo se ve más gente joven, que hay un incremento en el tema de la drogadicción, una problemática que creo que nos afecta a todos socialmente, es muy importante tener en cuenta y tratar de frenar el avance de esta problemática. En todo este trabajo que ustedes llevan a cabo, ¿más o menos han hecho un censo de a cuántas personas asisten? La verdad que a veces es muy difícil hablar de números, porque hay personas que están en la calle desde hace mucho tiempo y los conocemos, y hay otros que realmente son temporales, que a veces se pueden recuperar, que vuelven a la casa, que vuelven con la familia, y hay veces que no. Estamos hablando de que nosotros por noche vemos aproximadamente 30, 50 personas en todo lo que es zona centro. Nosotros vemos lo que son hospitales, las avenidas de los bordes del centro, mercado de concentración y abasto, Parque San Martín, Hospital de Niños, Hospital Pablo Soria, vemos varias zonas, zona de la vieja terminal también. Ahí se ve mucha gente. Sí, y este último tiempo más. Realmente es como el espacio donde la policía permite que se puedan quedar, pero bueno, hay un montón de problemáticas alrededor de esta zona, y es una zona de bastante peligro. Así que, bueno, la verdad que este último tiempo estamos trabajando articuladamente con muchas ONGs. Nosotros particularmente estamos trabajando con manos abiertas, y realmente hacemos un trabajo articulado que lo que permite que los recursos que nosotros nos disponemos, como el espacio, manos abiertas lo tiene. Nosotros hacemos un trabajo de contención. Ellos, otra guía, articulan con el DIAT, que es un centro que depende del Estado, y que los ayuda en todo lo que son las problemáticas de adicciones. ¿Qué les pide la gente de la calle a ustedes cuando se acercan a asistirlos? La verdad que, si bien a veces nos piden el abrigo, lo que necesitan, zapatillas es lo que más nos cuesta conseguir, realmente el momento del encuentro es para charlar, para hablar de lo que pasó en el día, ir viendo sus estados anímicos para poder acompañarlos, ¿no? Es detectar el momento, el día clave, para poder ayudarlos a salir. Hay un chico que te está viendo, una chica que a lo mejor quiere apoyarlos, ser una voluntaria más, ¿dónde debe dirigirse? La verdad que estamos necesitando voluntarios, se pueden dirigir, estamos en Facebook, en la página Zoom Jujuy, y otra cosa que estamos haciendo, estamos buscando donaciones de lo que es elementos de abrigo, todo lo que es buzos, camperas, frazadas, zapatillas, y sobre todo medias. Así que, el que tenga el parcito de medias que ya no use, por favor, estamos necesitando, se comunican con nosotros a través de la página, estamos en Twitter, a los que tengan Twitter, arroba Zoom Jujuy, o al teléfono 154-046-020. Bueno, y por supuesto, en el terreno, están ustedes los martes y jueves en la esquina de la plaza. Sí, nos juntamos ahí a partir de las 21, quienes se quieran acercar, esta misma noche ya tenemos recorrida, salimos todo el año, no es solo en invierno, no paramos, estamos todo el año en la calle, trabajando, y realmente queremos sumar y ser el cambio que queremos ver en el mundo. Bueno, muchas gracias por venir este mediodía. Gracias a ustedes por invitarnos, tenernos en cuenta, y ayudarnos, porque realmente nos hacen llegar a mucha gente. También necesitamos voluntarios en Libertador, otro detalle, así que por favor, a quienes se quieran sumar en Libertador General San Martín, está Mari, que también hace las recorridas por la mañana, cocina, y hace un montón de cosas muy lindas. ¿En qué parte está Mari en la plaza? Mari está en la zona de la terminal de Libertador. Sí, sí, sí. Y bueno, se comunican a través del Facebook y les comentamos, pasamos los datos por ahí. Gracias Cecilia. A ustedes. Cecilia Zernuski, ella representa a la ONG Zoom.